¡What Boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo bueno del día de hoy de Skin Club Y antes de comenzar con el vídeo tenía que explicar un par de cosas La primera de ellas, ¿qué pasa con mi pelo? Que hay vídeos que aparezco con una melena de la leche, al día siguiente estoy calvo, al día siguiente vuelvo a tener pelo Fácil, como ya sabéis he estado estos días atrás de mudanza, trayendo todo Andorra Y tuve que adelantar vídeos por el por si acaso, de que cuando montara todo algo no funcionara Internet, el ordenador, mil historias y siempre que hago una mudanza adelanto vídeos Pues me rapeé el pelo justo antes de venir Así que todos los vídeos que he estado grabando desde que estoy aquí, pues estoy sin pelo Y algunos de los vídeos que sigo subiendo, de los que tenía guardados para estos días, pues tengo pelo Ya está, no es que me crezca un día para otro, que he leído cada comentario yo que dice, pero de verdad Hoy también tengo una mala noticia, que no es del todo mala porque a vosotros os va a dar igual Y es que el otro día grabé un vídeo de Skin Club para subir al canal que había quedado genial Era increíble, pero el audio, pues había fallado, había fallado a otro rollo A Ney no se le escuchaba, lo grabé con Ney y era yo hablando, contestando a nada Porque... pues ya está, pues eso En ese vídeo pasó prácticamente de todo, pero como en todos los vídeos de Skin Club siempre sorteo un arma Y en este caso me saqué el AK-47 Statra Akashimov de un precio de 91,20€ Y es la que va a estar en el sorteo del día de hoy, así que, bros, estad atentos al vídeo Tenemos un total de 625 dólares para gastar el día de hoy en Skin Club He visto un vídeo, una persona que subió un vídeo de Skin Club abriendo cajas Y no sé por qué le dio por abrir la de un dólar, que es la de Lucky Y consiguió un arma de 20 y pico dólares Vamos a abrir un par de estas, a ver si tenemos un poco de suerte Y por lo menos no nos cae la CZ Que, por cierto, en el vídeo que tenía pensado para subir Abrí como 20 y no me cayó nada, así que el susto estuvo ahí Con que me caiga una cuchillo ¡No! Bueno, bien 18 pavos, es lo que os digo Esta caja últimamente está chetada Es un dólar que puede ser que te caigan 7 CZ seguidas, como me pasó a mí O puede ser que te suelte una de 5 o 6 pavos que dice Bueno, ya hemos rentado A ver qué podríamos abrir de aquí 2,49 la más cara 2,49, ¿qué tiene la de Cotton Monster? Esta tiene la VP Medusa y la M4 Poseidón, va a ser prácticamente imposible La otra va a ser gris o azul, ¿no? Ojo, Pandora, Pandora Vale, yo creo que ganamos ¡21 pavos! ¡The Freestyle, motherfucker! Es que nunca abro las cajas de Counter-Strike Porque como las abrimos siempre en el juego es como que les tengo un poco de manía Pero eso no quiere decir que sean malas Para nada ¿Qué es lo que pasa? Link en la descripción Tal como entréis, desde ese link os dan un 10% de bonus en el primer depósito Lo que quiere decir que si metéis 100 dólares os dan 110 Pero es que además, depende de lo que metáis, aquí os dan otro plus más Podéis llegar a un 25% Y no hace falta que utilicéis un código promocional ahí abajo Porque al entrar desde el link os pone el mío directamente ¡Y ya está! ¡Vamos a abrir caja molona, ¿no? Dame algo decente Ojo la haul No se pasa La buzzkill Desde luego salimos ganando 20 pavos 5.44 Tampoco es muy estampada Pero lo bueno que tiene esto es que si veis los opening de cajas de Counter-Strike En mi canal os daréis cuenta de que conseguir una roja es muy complicado Aquí por 7 dólares la tenemos segura Que luego te cae una Blue Sport y dices Vaya mierda Pues sí Vale, vamos a abrir una de cuchillos Ya que en el vídeo que no vais a ver en la vida porque no se escucha el audio Me cayó un cuchillo de 180 dólares aquí El más caro que me ha caído Que se repita Complicado Que pueda volver a pasar Imposible Con esto imposible 70 80 Las cajas de youtubers La de poker Dicen que es la mejor Mira, menos la horror Yo creo que me han caído todas Y obviamente estas tres tampoco Pero estaría bastante guay que nos soltara algo molón Como una Neon Rider 7 pavos por 30 36 dolaracos Si es que es la mejor Si es que lo tengo dicho Eh, sabéis que no creéis Se va a venir la estampada Siempre el consejo que os doy Cuando la página esté repartiendo pasta No os volváis locos Corticeras Serán 8 Si no es en buen estado 17 Con StatTrak Cuidado mi caja Y en el momento que vayáis ganando No empecéis a vender A volver a comprar A cero grades Conformaros Porque entonces luego se viene la estampada Que ya me lo conozco Radiaton Puede costar muchísimo Y no recién 33 pavos Bueno, escúchame Algo decente Es la última Esta ya sí que nos vamos La esmeral puede recuperar Depende del estado Pero 329 Voy a abrir otra O sea, voy a abrir otra Que hoy esto está repartiendo lo más grande Ojo Neon Rider Vamos ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Buy fast 9.75 Buy fast 2.34 Buy fast 1.39 Cuidado 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 que entramos en bucle Me tenía que haber rendido Me cago en Vale, 15 pagos Me voy En Ucrania No se me va a ir hoy mucho la flapa Ni de coña Y recordaros Que en este vídeo Hay sorteo De un AK-47 Asimov Que para mí Referente a los colores Es de las más bonitas del juego Y lleva hasta track Es que no sabía ni lo que había abierto He abierto una Diamond sin enterarme Te lo juro Y estaba explicando esto y no me había enterado 230 y pico El M9 Bayonetta Me encanta Algo decente Que no sea una Hot Rod El Good Night Madre mía 98 Acabamos de palmar 113 Lo sueltan recién Vale, nos quedan 104 Siempre hay algún comentario que me decís ¿Qué caja os recomiendo? Obviamente es un poco más cara de lo que deberíais Si metéis poco dinero Yo siempre La Classic Fit No me gusta mucho Porque sí que es verdad Que a veces suelta algo bueno Pero lo normal es que te suelte armas De entre 2 y 3 euros Que sí, puedes ganar un poquillo 5-7 Monkey Ganamos seguro 231 Bueno, pues endeplorable Por hablar Bye fast 299 231 1440 A la cuarta Una AK-47 Redline No está mal Si tú abres esta caja Con intención de quedarte con un arma La que te toque te va a molar Porque Para mí Molan todas excepto esta El resto molan Y te puede quedar algo Tucho 31 dólares en juego La habitual son 25 dólares Entre 18 y 22 Te tocan la Hyperbestia Star Trek Por favor 17 Una Fire Serpent Molaría una Vulcan Con Star Trek Algo molón Por favor Otro hiperbestia Por favor Que no sea el mismo 17 No 17 Su madre Vale, vamos a abrir 4 de estas Rápidas 5-17 5-28 5-65 5-65 Nos queda una Vamos a verla girar Por favor Que sea profi Tenemos que recuperar 2, 4 y 6 euros Lo que quiere decir Que nos tiene que caer Algo de 13 Para quedarnos igual en esta Vamos a perder La P90 Star Trek Star Trek Star Trek Ah Y nos perdieron las 4 Fuck you Vale ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quitar de momento Todas las armas que cuesten Menos de 10 dólares Que obviamente esto La gente Que no metéis mucho dinero Es como un poco locura ¿Qué os parece si me pillo la Hot Rod? Estaría guapo Cambiamos 17 objetos De un precio total De 64 A un 60% Para conseguir Una M4A1S Hot Rod Y va Perfecto Vamos La primera La primera in the page Vale, esta ya no me la juego más La Hot Rod me la guardo Esta es la más gorda que tiene ahora mismo La página 34% Vamos a intentar conseguir El arma más cara De cada cosa que tengamos Esta se viene a la estampada No llega No llega arriba Se queda aquí Esto es otro rollo 126 12% Vamos, por favor Una Neonua Por favor ¡Hala! Aquí ¡Fuck! Eh, ¿qué os parece un grafito? Está subiendo de precio Recordáis Cuando hacía el sorteo Los grafitos que costaban 50 dólares Cuesta 66 Ha subido 17 dólares Patina, patina, patina Patina, patina Por favor ¡Vamos! ¡Joder! Que apuradinha Ya llevamos bastantes pérdidas Bien Bueno, great Nos lo guardamos Y ahora podemos Ogradear este otro OVP Sabiendo que hemos recuperado la pasta Podemos ir a por algo más gordo Una OVP Lightning Strike Es un 13% Nada, se pasa Si le llegamos a meter un 30% Tío O sea, podríamos haber sacado Un arma de 60 ¡Fuck! Ojo, notificación de intercambio Aceptar oferta ¡Gracias! Vamos a intentar Ogradear Por algo que me convenzca Que tampoco quiero yo aquí Un jolgorio de la leche 80% Lo que sé Fácil Pero también te digo que La probabilidad está Vale Nos lo llevamos ¡Bien! Marvel Fade Falcon Knife Bueno, es un 36% Evolucionar la Neon Raider De mal estado A recién fabricado Estaría bastante guapo Llevarnos esta Nada, se pasa Se pasa Pero a cuenca ¿A qué? A ver, vamos a calcular el dinero Tenemos 691 No vamos nada mal Estas me las guardo Y estas me las podría jugar Todo o nada en esto Como caiga en este cacho Soy feliz No ¡A la! ¡Vaya suelo! ¿Tendremos que conseguir El Falcon Knife Este que no está disponible? Un avalible Consiguiendo el objeto Secreto de Skin Club Y va bien, ¿eh? Nos lo llevamos ¡Vamos! Objeto secreto ¿Realmente es un Talon Knife? O sea, esto tiene que costar Una pasta Crimson Web Y diréis, ¿cuál es? Os lo enseño Para que nos hagamos una idea Hostia, ¿en serio lo saca de una caja El puto? Me parto los huevos ¡A la! ¡Qué asco, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué suerte que tiene la gente! ¡Qué asco me acabas de dar! De verdad O sea, ¿qué ganas de potar? Nos hemos quedado ganando Recordad que hemos empezado Con 625 Y nos hemos sacado un arma Es que Me sabe mal Porque teníamos bastante más Pero es que ¿Qué me saco? Esto Es muy caro Es un 21% Nada, chavales Lo dejamos por aquí Espero que os haya molado un montón el vídeo Para entrar dentro del sorteo Del AK-47 Asimov Con StatTrak Lo único que tenéis que hacer Es ser miembros del canal Dejar vuestros me gusta Y comentar En este mismo vídeo Recordad Que también El link de la página Lo tenéis en la descripción 10% de bonus En el primer depósito Así que pensadlo bien Y que nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!